vamos a empezar a trabajar en nuestra cajita encapsulada toda la caja le vas a dar una base en color blanco toda tu cajita así una vez ya haya secado tu base blanca entonces vas a tomar lo que es un poquito de rojo con blanco y únicamente vas a empezar a pintar lo que son los laterales así este bello alajero te va a quedar muy bonito ya sea para regalo de día de madres o un recuerdo muy especial de esa personita a la que se lo quieras obsequiar dejamos secar perfectamente para que no se nos manche nuestro trabajo y después podemos pintar por la parte de atrás una vez que ya ha secado lo que es la pinturita de nuestra cajita vamos a proceder a pegar la servilleta que vamos a colocar no importa si te queda un poquito grande ya que esto al secar únicamente con una lijita le podemos retirar lo que es el excedente recuerda que estas servilletas traen tres capas aquí retiramos una y retiramos dos y ya nos queda lista para pegarla a la altura con una brochita recuerda que este pegamento lo puedes diluir dos cucharaditas de pegamento y una cucharadita de agua y con eso no te queda tan espeso y cuando pegues tu servilletita no vas a tener ningún problema de que se rompa por lo espeso del pegamento una vez ya lo has colocado a donde quieres ponerlo únicamente de adentro hacia afuera vas colocando tu pegamento bien pones en las orillitas y así te queda pegado una vez seco procedemos a nuestro encapsulado una vez que ya ha secado la servilletita que hemos colocado en nuestra cajita vamos a proceder a encapsular puedes hacerlo con un pedacito de cartón con alguna tarjeta que ya tengas en desuso también puedes hacerlo con un pincel el problema aquí es que si usas este pincel como es endurecedor lo que es el encapsulado se echa a perder se echa a perder únicamente lo puedes usar una vez y ya no puedes volver a usarlo la tarjeta la puedes desechar después o el cartoncito también ya que únicamente lo que te va a servir es para arrastrar lo que está encapsulado lo más conveniente y lo que yo uso es un pedacito es un pedacito de cartón grueso para ir nada más dándole movimiento a lo que es la resina lo que si es muy importante son las cantidades que vas a usar yo tengo esta cucharita desechable y estoy usando lo que es la resina cristafix y el endurecedor cristafix para este tamaño que tengo voy a ocupar debes usar la cantidad exacta de los dos productos aquí estoy echando una cucharadita y dos de lo que es el endurecedor ahora voy con la resina y de igual forma una cucharadita tapas inmediatamente y lo que haces es que empiezas a revolver bien revuelto que queden bien integrados tanto el endurecedor como la resina y te va a quedar así una vez ya esté bien lo que vas a hacer es ponerlo exactamente en medio y de ahí con tu misma cucharita lo vas moviendo hacia los lados de esta manera vas esparciendo bien ya con tu cartoncito lo único que vas haciendo es jalando y con tu dedito ya al final vamos colocando todo alrededor arrastrando siempre de un lado hacia otro ya que así con tu dedito puedes ir sintiendo como va quedando y si le llegara a hacer falta esta resina se deja secar aproximadamente unos tres días para que seque bien y así nos queda y dejamos secar una vez que ya han pasado tres días que hemos dejado secar nuestra cajita nos va a quedar de esta manera mira que hermosa queda con su servilleta y lista para que puedas obsequiarla o quedártela tú misma y poner tus alhajas podemos ponerle aquí el nombre de la persona ya sea tu nombre o el nombre de la persona a la que se lo vas a obsequiar espero esto te haya gustado la lleves a cabo y no olvides compartir con tus amistades un fuerte abrazo y que Dios te bendiga hasta la próxima te bendiga y que Dios te bendiga